Hola a todos, bienvenidos al segundo video de Marvel Strike Force En esta ocasión vamos a hacer lo que sigue de la campaña Y vamos a ver si hay alguna modalidad nueva, si se ha desbloqueado con el nivel 10 Así que, quédate Empezamos con el video, aquí tenemos segundo día consecutivo Reclamamos Felicitaciones, ha obtenido una moneda de oro Bueno, ahí tenemos alcanza el nivel 10 Tenemos todos estos logros Gana dos asaltos, sube de rango a una persona Obtene cinco personajes tecnológicos, ya sé yo, tecno Personajes místicos Bueno, vamos a empezar Vamos a obtener el oro Que era cada cuatro horas, lo que pasa es que yo no pude jugar Y vamos a obtener posibles recompensas A Ronan O a los Kree A ver Una de Viuda Negra La cuido Abrimos Personaje nuevo Guardia de Hydra Listo Obtener Busón, a ver que creo que nos dan Atracción, objetivos diarios Reclamar Wolverine ha llegado y está listo por acción Con sus garras de adamantium y sus habilidades feroces Está más que preparado para aplastar a los enemigos Completa tus objetivos diarios y gana fragmentos de Wolverine cada día Wolverine también está disponible en el orbe La guerra del infinito ya llegará muy pronto Prepara para compartir contra nuevos y poderosos enemigos Genial Desafíos desbloqueados Enhorabuena Por desbloquear los desafíos Comandante podrás completar serie de desafíos cada día Para conseguir diversos recursos Listos Plantel A ver Ya conseguí 30 de ella De hechicera de la mano me dio un 14 No sé No Subir rango A ver Continuar Ahí vemos Bueno también hay skis en rangos como Sería como Marvel Future Fight Damos que aquí hay el rango 7 Vamos a equipar algo Equipamos Genial Ahí tenemos nuestra Médico de Sierra Ese sería el más poderoso Ahora Aquí vamos a ir con Daredevil Equiparle algo Equipar Equipar Ahí vemos combinando objetos Mejoramos el personaje Entrenar Ahora sí Lo va a hacer más poderoso Continuar Estamos mejorando los personajes Antes de empezar La campaña Así nos resulta mucho más fácil Y es todo más Dinámico Vamos a ir por Spider-Man Nivel 9 Equipamos Faltaría esto Disponible en héroes 2-1 Disponible en cofre de héroes Vamos a abrir 450 Vamos a obtener a Bueno sería de los que tenemos aquí arriba Vamos a obtener un personaje nuevo Todos estos personajes Y vamos a abrir dos veces 450 más 450 son 900 Bueno cuando consigamos los 900 Ahora mismo dos veces Seguimos O cuando consigue mucho más Así Después tenemos Punisher Vamos a ir por Lukash Categoría 1 Categoría 2 Y bueno Lo demás no se podría subir Categoría A ver Categoría 1 Todavía no subo Tenemos categoría Que rango Vamos a mejorar A ver si se puede Mejorar Ahí categoría 2 No se cuantas categorías tendrá Después me voy a fijar A ver si hay alguna guía Dentro del juego Seguro debe haber Nos pidiendo Más objetos Cada vez Estos objetos se van usando Para la categoría Pienso ya Por ejemplo Tengo que buscar este Estos 3 objetos Para poder subir De categoría Archivos reservados Tienen 0 Yo tendría que guardar Objetos para mejores personajes Pero bueno Voy subiendo esto Porque por ahora Tengo eso Y tengo que avanzar En la campaña Objetivos diarios Reclamar Sube de nivel Ahí tenemos Nivel 10 Reclamamos Y tenemos Objetos 7 veces Para bloquear a Warrel 10 de 45 7 veces 12 horas Restablecer objetivos 12 horas Comandante 10 Valora Marvel En Strayforce Cancelar Después Ahí tenemos Logros Reclamamos Ahí tenemos Soldado de Mercenario Continuar Después Vamos a mejorar Este personaje No puedo mejorar A todos Si no Después Me voy a quedar Sin materiales Reclamamos Y voy a guardar Estos Borbes O Como sea Un núcleo de poder Reclamamos Este es gratis Tenemos Soldado de Agente Agente de Sjiel Y Nebula Nada más Tenemos Yondu Y ahora si Son dos orbes Por día Al parecer Reclutamos Pero más que nada No me van a servir Prefiero Los personajes Ahí tenemos Lo que podemos comprar Orbe de Ultimus Todavía no Porque todavía falta Subir los personajes Cuando tengamos Rango C Y todo Categoría No sé Cuántas categorías Tendrá Planter Ahí tenemos Más personajes Tenemos Soldado de Mercenario Disculpen Soldado de Mercenario Y soldado de Sjiel Pero esto va a ser Creo que lo mejor A ver si podemos Seguir mejorando No va a faltar esto Bueno hay que buscar Lo otro Lo explicamos Level 10 Bueno Me faltan estos dos objetos Buscar Estamos mejorando Los personajes Aquí en Morbeth Strikeforce Más que nada Los que están Aquí arriba Porque Ahora vamos a La acción Desafíos Tenemos Recuerda Equipar artículos Obtener Campañas Asalto Vamos a ir a desafíos Para hacer algo diferente Y después vamos a ir a campaña Recompensas Tenemos Mejores habilidades Conciencia material de habilidades Úsalos para mejorar Las habilidades De tus personajes Solo se permite Solo se permiten Controladores Y no sé qué más Día de entrenamiento Consigue módulos De entrenamiento Úselos para subir Vamos Luchar Ahí tenemos Tres veces Al 10 Vamos Los intentos Se recrean Al comienzo De un evento Desafíos Solo se consumen Al completar Con éxito De la misión Luchamos No lo voy a hacer en automático Nuevamente vamos a poner a Death Devil Y Punisher Lucas Al medio Y listo Tenemos 1073 Es medio Esto en equipo Sumando el puntaje A Marvel Contest of Champions Espero que te estés gustando el video Ya lo vamos a ir a desafíos A ver que nos trae Los desafíos Ya creo que me falta poco Para reclutar Creo que son 180 Fragmentos de Hulk No biometríes Porque yo en el video anterior Siempre decía biometríes Para poder Acceder A ese personaje Reclutar Y aquí está el desafío Vamos a empezar Con los tiradores Creo que es Snake Fury Sería algo parecido Como las brechas Dimensionales Bueno Ahí se dan el camuflaje Se le ponen un video Pero menos mal que No se bajen Ya están prácticamente muertos Hay un contraataque Genial Y ahí entre los dos Nos vemos Easy Finishing Fatality Victoria Obviamente A ver Dan 40 de estos Mundo de entrenamiento Genial Para seguir subiendo Nuestros personajes Después tenemos que Conseguir los azules Porque ya Van consumiendo Los azules También Los aliestes Azules Vamos a ver Que sigue Tricky Nivel 3 Categoría 2 Categoría 3 Ahí vemos Categoría 4 5 6 7 8 Hasta categoría 8 Aquí dice Consigo unos cuantos Módulos de entrenamiento Más Se recomienda Nivel 14 Más Eso Vamos a hacer Ahora el otro Sería De habilidades También debe ser Algo parecido Requiere Dos protectores O controladores Bueno, no se puede Ahí salí Si me querían Dar la ubicación Yo no Pienso Dar la ubicación Buzón A ver Que nos dieron Villanos unidos Expira 21 días Nada mejor Que una amenaza Intermisionada Para reconciliar Héroes Villanos Completa el capítulo 2 Héroes Unidos Se recluta En el cuadro De menos Tres Villanos Para participar En la campaña Unidos Aceptar A ver si el cartel Molesta Vamos a empezar Bueno, está bien Acepto Bueno, ya no falta nada Vamos a ir Al héroes 1-7 A ver Los diálogos Vamos a omitir Esto Vamos a ir Directamente A la acción Listo Vamos a terminar Este modo de campaña Y Voy a terminar El video Así Porque yo Quiero que Vayan viendo Su día a día Así que Cada vez que entre Voy a grabar todo Bueno Cuando repita En automático Que se me va a dar Obviamente Muchos más niveles Más rápido Y recompensas Para seguir mejorando Los personajes Cuesta un poco En que entre Pero Digamos No carga tan rápido No evitarás Que Hydra Continua Listo Vamos a bajar Vamos a Vamos a Todos a Trenar Rol Listo Lo que hemos mejorado la persona es que esta mucho mas facil Asi que vamos a seguir avanzando rápidamente Asi terminamos esta La primera parte de la campaña Por decirlo asi El primer capitulo Omitimos La historia total Ustedes tambien la van a poder ver Pero Pueden verla con detenimiento Pero sabemos Que esta la llegada de Ultimus Y todos los villanos se estan aliando Y nosotros queremos descubrir Por decirlo asi Que esta pasando Ese seria lo Basico Basico De la historia Como veis recien tarda un poco en entrar El juego Y si van viendo Aquí abajo Se ve una barrita que carga Bueno ahi entro Spider-Man Continuar Continuar Esta misión Tiene un objetivo especial Acabado con los agentes de aire Antes de que lleguen a la fase 4 Osea son estos Listo Esta facilisimo Lo que hemos mejorado Los personajes Listo Listo Siguiente Siguiente No vamos a omitir Eso asi Que seria El diario de victoria Ahorita mostramos Los recompensos Continuamos Y ahora Que capitulo Si capitulo Ahi tenemos a Yondu Seria Como decirle Posibles recompensas Tentos restantes Capitulos Bueno este seria el capitulo 1 Y tenemos hasta el capitulo Capitulo 6 Vamos enfrentándonos a Yondu Y ahora el que A ver si nos cargamos Es como si fuera fácil Listo 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 Hay ciertos personajes Que se Se bloquean En ciertas misiones Como vieron ahi se bloqueo El mercenario de Aydra Creo Que estaba abajo Por el total Un personal resultado De la combinacion De su nivel de articulos Nivel de habilidad Y su Y rango de estrellas Acuérdense de dejar El comentario Compartir el video Like No el video anterior No lo puedo compartir En facebook Nada Asi que ayudenme Compartiendo No tengo tiempo Pero voy a tratar de hacerlo Ahora estamos enfrentándolo A los Kree Vamos a bajar A estas de atrás No se me da cosita No se me da dudas Es un Kree Obviamente van a aguantar Mucho mas Bueno Eliquidamos Al otro Desde fondo Y finalizador Judo El portal Julga Plastor Chicos Que hace Julga Al otro lado De la linea Que separa Los buenos De los malos Bueno Ahí tenemos El jefe Vamos a resistir Mucho Listo ¿Por qué nos ha atacado Ese Hulk Más débil Pero igualmente Aterrado? Ese nuevo Hulk De nuestra dimensión Era una versión Corrupta De una dimensión Alternativa Es lo que decía recién Los boliches dimensionales Que unen a ciertos mundos ¿Lo qué? Pruebe la base Ha llegado el momento Que os revele La verdadera razón De Strike Y a qué nos enfrentamos Pues eso es Que por fin Necesitamos saber Continuar Dos nada más De Chondo Bueno Ahí vamos a ver Si nos dice ahora Que el villano principal Es últimos Mezcla de cable Y Y Thanos Caos en las calles Voy a dejar el video Hasta aquí Y después Bueno Vamos a seguir Con esta Caos en las calles Porque ya Van Veinte minutos Y voy a tratar De hacerlo un poco menos De acelerar un poco La voz Así Si ven Si está acelerado No olviden De pedir su saludo De comentar Compartir Para que sigamos Subiendo Esta historia Nos vemos En el próximo video De Marvel Strike Force No olviden de suscribirse No olvides No con Sm steril No olvides Es Segific